Mirando Mirando hacia el cielo con mis tristes ojos buscándote a ti Consuelo Eras el consuelo de mi triste vida pero te perdí Y ahora Me paso las horas mirando hacia el cielo buscándote a ti Porque oigo, oigo que tú lloras, oigo que me dices todavía te quiero, vente junto a mi Consuelo Quisiera quitarme yo por ti la vida y estar junto a ti Y el miedo Es el que acobarda a mi triste vida porque será así Consuelo Consuelo Pídele a los santos que están en el cielo que venga por mí Que muerto Te da el cariño Que en mi vida humana yo siempre te di Música 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 Música